Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 18 de noviembre. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es que el Congreso aprueba financiamiento parcial del gobierno y evita el cierre. Y para finalizar, Estados Unidos ha deportado a más de 380 mil migrantes irregulares desde mayo de este año. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en el final de esta tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. El Congreso aprueba financiamiento parcial del gobierno y evita cierre. El Congreso de Estados Unidos liberó fondos hasta el próximo año, cuando la Cámara y el Senado se verán obligados a afrontar sus considerables diferencias sobre cuáles deberían ser los niveles de financiación. El Congreso de Estados Unidos dio su aprobación final el miércoles por la noche, un paquete temporal de financiamiento que puso fin a las amenazas de un cierre del gobierno y postergó la confrontación sobre el presupuesto federal hasta el nuevo año. El Senado se reunió hasta bien entrada la noche para aprobar el proyecto de ley con una abrumadora votación de 87 a 11 y enviarlo al presidente Joe Biden para su firma. Un día después de ser aprobado por la Cámara con un amplio apoyo bipartidista, la medida libera fondos hasta el próximo año, cuando la Cámara y el Senado se verán obligados a afrontar y de alguna manera superar sus considerables diferencias sobre cuáles deberían ser los niveles de financiación. Este viernes por la noche no habrá cierre del gobierno, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Sommer, en un discurso antes de la votación final. El paquete de gastos mantiene el financiamiento gubernamental en los niveles actuales durante aproximadamente dos meses más, mientras se negocia un paquete a largo plazo. Divide los plazos para aprobar proyectos de ley de asignaciones para todo el año en dos fechas, el 19 de enero para algunas agencias federales y el 2 de febrero para otras, creando dos plazos en los que habrá riesgo de un cierre parcial de gobierno. Todo el mundo está realmente listo para votar y luchar otro día, dijo el miércoles el líder republicano John Turner, el segundo republicano. El proyecto no incluye la solicitud de casi 106 mil millones de dólares de la Casa Blanca para ayuda en tiempos de guerra para Israel y Ucrania, así como fondos humanitarios para los palestinos y otras solicitudes complementarias. Es probable que los legisladores presten más atención a esa solicitud después del feriado de Acción de Gracias con la esperanza de negociar un acuerdo. Schumer calificó el plan de financiación provisional como lejos de ser perfecto, pero dijo que lo apoyaría porque evita un cierre y lo hará sin ninguno de los cuales recortes o píldoras venenosas que querían los conservadores de línea dura. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que elaboró el plan, ha prometido que no apoyará ninguna otra medida provisional de financiación. Conocidas como resoluciones continuas, describió que el proyecto sienta las bases para una lucha por el gasto con el Senado el próximo año. Johnson, que dijo a los periodistas esta semana que se contaba entre los archiconservadores de la Cámara, está presionando para recortes de gastos más profundos, pero quería evitar que los legisladores se vieran obligados a considerar un paquete misivo de financiación gubernamental antes de las vacaciones de diciembre, una táctica que indigna en particular a los conservadores, pero Johnson ven enfrente al rechazo de otros conservadores de línea dura que querían aprovechar la perspectiva de un cierre del gobierno para obtener fuertes recortes y demandas políticas. Muchos de esos conservadores estaban entre un grupo de 19 republicanos que desafiaron a Johnson el miércoles para impedir la consideración en el pleno de un proyecto de ley de asignaciones para financiar varias agencias gubernamentales. Los líderes republicanos suspendieron el trabajo de la semana después de la votación, enviando a los legisladores a casa temprano para el Día de Acción de Gracias, con lo que culminó un periodo de intensas disputas entre los legisladores. De este lugar es una olla de presión, dijo Johnson el martes y señaló que la Cámara había estado en Washington durante 10 semanas seguidas. La incapacidad de los republicanos de la Cámara de presentar un Frente Unido limita los esfuerzos del congresista, de Luziana, para negociar proyectos de ley de gastos con el Senado. Los republicanos exigen que el Congreso resuelva el financiamiento del gobierno a través de 12 proyectos de ley separados, como lo requiere el proceso presupuestario, pero hasta ahora el liderazgo de la Cámara se ha visto obligado a retirar dos de esos proyectos de ley. Vio otro rechazo en una votación de procedimiento y tuvo problemas para ganar apoyo para otros. Cuando regrese dentro de dos semanas, se espera que el Congreso se centre en las solicitudes de financiación de Ucrania e Israel de la administración Biden. Los senadores republicanos han exigido que el Congreso apruebe legislación sobre inmigración y fronteras, junto con ayuda adicional para Ucrania, pero un grupo bipartidista del Senado que trabaja en un posible acuerdo ha tenido dificultades para lograr un consenso. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, prometió en un discurso en el Pleno que los republicanos continuarían presionando para lograr cambios de política en la frontera de Estados Unidos con México, diciendo que es imposible ignorar la crisis en la frontera sur que estalló bajo la supervisión de los demócratas de Washington. Una idea que flota entre los republicanos es vincular directamente los niveles de financiación de Ucrania con la disminución del número de cruces fronterizos ilegales. La mayoría de los republicanos del Senado apoyan la financiación de Ucrania, dijo el senador Kevin Kramer, pero añadió que es algo secundario en cuanto a asegurar nuestra propia frontera. Pero Estados Unidos ya está recortando algunos de los paquetes de ayuda en tiempos de guerra que envía a Ucrania a medida que los fondos se agotan, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, desde San Francisco, donde acompañó al presidente Joe Biden a una cumbre de líderes de Asia y el Pacífico. Kirby dijo que el fondo de dinero disponible para Ucrania se está agotando y con ello habrá un efecto nocivo en la capacidad de Ucrania para seguir defendiéndose. Kramer dijo que el Senado intentaría avanzar tanto en la financiación como en la legislación fronteriza en las próximas semanas, pero advirtió que requeriría un compromiso. Ambas partes tendrán que ceder, afirmó. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Estados Unidos ha deportado a más de 380 mil migrantes irregulares desde mayo de este año. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, informó que en los últimos siete meses han facilitado la deportación de más de 380 mil migrantes irregulares que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Este miércoles, las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica y Colombia de personas que incluían adultos, solteros y unidades familiares. Datos revelados por ICE detallan que más de 60 mil de los deportados eran miembros individuales de familias. Todas las personas que son removidas han sido examinadas por motivos de protección, aseguraron las autoridades en comunicación escrita. Los migrantes sometidos a procedimientos de deportación, agregaron, recibieron el debido proceso ante jueces de inmigración en los tribunales. Durante el año fiscal 2022, ICE llevó a cabo 72 mil 177 deportaciones a más de 150 países de todo el mundo. Recientemente, el gobierno estadounidense reanudó las deportaciones directas a Venezuela en un intento de frenar la migración irregular de esos nacionales a través de la frontera suroeste del país. Hasta finales de octubre, Estados Unidos había facilitado dos vuelos con migrantes hacia Caracas, con más de un centenar de personas cada vuelo. Los gobiernos de Caracas y Washington han dicho que se esperan varios vuelos de deportación a la semana como parte de una exención a las restricciones de viaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, el CBP, señalan que en el año fiscal 2023, las autoridades migratorias tuvieron más de 2.4 millones de encuentros con migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, el número más alto del que se tuviera registro. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Pedro Rodríguez González, 1-9-7-0, a Juan González-RT8KB, a Duro y Directo 14, a Pedro Rodríguez, 4-4-7-4, y a Roberto Chávez, 3-1-0-4. Muchas gracias por participar en el canal y tengan muy buenos días. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!